El pensamiento humano es un producto cultural. Pero la lengua no es producto cultural. Es genético el curso. ¿Sabes qué historia? Encontraron los genes de la lengua. Era una cosa, ¿tu sabías? Genes y la lengua. Los genes. Hay un gen. Había una teoría. ¿Pero se modifica el ADN con la próxima persona? ¿Qué tal? Si hay notaciones podría desaparecer. Si hablas... ¡Hola! ¿Cómo? Yo, por ejemplo, he sabido... Tengo varios amigos lingüistas, que es la ENA. Paso que me he tenido en mi círculo. Pero en mi círculo... Con antropólogos sociales. Y este... Estad me comentaba que... Dependiendo, por ejemplo, una persona cuando... Habla muchísimas más lenguas y se adiestra más... Se va modificando por el costo del tiempo... Ese gen... Ese gen... Es que te habilita la lengua. ¡Hola! O sea... Es más... Es reprogramable toda esta circunstancia genética. ¡Órale! Pero a lo mejor luego no es intencional, ¿no? Simplemente se da. Sí, no puede. Se da de forma natural en gente... Personas que tienen muchísimas más... Esto es una cosa que creo que se está hablando últimamente. Hasta hace poco no se consideraba posible la influencia... Eh... Sológenes. Pero resulta que no es tan así. Resulta que todavía está muy temprano la... Sí. La investigación. Y ya hay varias pruebas de que sí. De que... En ciertas circunstancias... Y yo sospecho que una de las... Bueno, es más... Ya hay gente que está hablando de la cultura como un producto biológico. En este caso la cultura sí está modificándolo en el puesto que... Está por lo menos este... Eh... Conduciendo la reproducción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se acuerdan que la gente se enamora por una cuestión cultural no tanto biológica? El periodotipo de la belleza cultural te lo impone. Y así dependieron... La ley modoginante es cultural. Entonces... Eh... Si no es... No es tanto una cuestión de naturalidad contra cultura, sino que la cultura es un tipo de naturalidad. Y la genética definitiva la tenemos abierta o cerrada. El código genético... Todos. Todos tenemos código genético. En plena evolución. Mira, tú que estudiaste esas cosas, que hay cosas que me corrigen, ¿no? Pero había... Hay una teoría muy importante. De hecho, es la que yo pienso que explica más cosas. La de Chonky, que se llama lingüística en relativo. Y él, estudiando las diferentes lenguas de la Tierra, se dio cuenta de que la sintaxis de la lengua era demasiado similar en todas partes. Entonces, este... ¿Se acuerdan de lo que es la sintaxis? Sí, la forma en la que uno escribe las... ¿Construcciones? ¿Las qué? ¿Las palabras? No, es de la gramática de... A ver... ¿Y qué es la sintaxis? Síguele. Ah, eh... No, bueno, así propiamente... A ver, tú sabes distinguir términos gramaticales. Sí, pero... Ahora, en una frase, tú tienes que poner los términos gramaticales de cierta forma. Porque si no... Ah, la sintaxis, ¿no? Claro. Claro. No lo puedo decir... Incali es incuintelica y incuintelical. Es lo contrario. No lo digo pero la casa que la casa del perro. Entonces, eso es la sintaxis. Y la sintaxis, ya no es sólo una cuestión lingüística, sino una cuestión cultural en general. Por ejemplo, el orden de la silla en esta habitación es sintáctico. Tiene gran influencia en la cultura. Y este... Bueno, Chonky dice, la sintaxis en todas las lenguas de la tierra, chino, náhuatl, español, lo que tú quieras, es demasiado similar, demasiado coherente. Habiendo un montón de posibilidades diferentes, las lenguas escogen fórmulas muy parecidas, para reflejar lo mismo. Y ya no se paran en comunicación cuando chocan, también se mezclan de esa forma sintáctica. Sí, pero incluso en diagramas. Pero incluso cuando hay aislamiento. Ponga el caso de las lenguas indoamericanas, que tienen un mínimo de 15.000 años de separación con las lenguas de viejo mundo. Bueno, que tenían hasta la época de la invasión. Quedaron bien registradas en la invasión. Y sin embargo, son mucho más parecidas que otra vez, de lo que cabría esperar. En el serpioso y táctico. Se pueden traducir, se pueden usar para diferentes religiones y demás. Eso llama la atención. Lo que a mí me ha parecido interesante es como a veces quieren forzar tanto el náhuatl los traductores. Sí. Que a través de estructuras, esta estructura se deforma y deja de ser natural. Así es. Hay especificidades. 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 Hay especificidades muy específicas. El español tiene su fonética. El chino también. Cada lengua tiene su genio y sus cosas. Ahora, lo que encontró Chonqui es que fuera de esas particularidades, hay un sustrato común que no tiene explicación a menos que pensemos que hay una predisposición biológica del ser humano a la misma ¿ves? bueno, todos sabemos que tenemos glotis y por eso hablamos, y la glotis no es un producto cultural, es un producto biológico así de sencillo, por lo tanto habiendo una predisposición humana o común es normal que las lenguas se puedan traducir entre sí, sin más problemas claro, siempre da trabajo siempre hay trabajo, pero podría ser imposible si a mí me lo hubieran dejado teórico yo hubiera dicho no, 15.000 años de distancia, olvídate, no hay manera que se entiende ¿es posible que se entienda más si nos vamos al origen del ser humano en África y cómo se van desarrollando de hecho hay varios asuntos a tener en cuenta con la lengua las lenguas tienen se pueden enfocar desde varios puntos de vista las lenguas son entidades biológicas para empezar, esto era teórico con Chonky, pero ya el descubrimiento de genes que parece que solo sirve para hablar dice que, pues sí, es literalmente una entidad biológica, por lo tanto todo lo que deriva de la lengua en el fondo parte de nuestra biología ¿qué deriva de la lengua? toda la lengua genética para empezar está como que sembrado ahí después uno lo pone variedad pero ya lo pone sembrado, sí a mí estaba ligando esta cuestión de que la situación genética puede ser modificable y lo llevaba yo a la cuestión que se planteó hace algunos años de la plasticidad cerebral porque en determinado momento se planteó que el cerebro no se podía regenerar cuando había daño y en la actualidad se ha resumido yo digo esto a lo mejor tienen alguna relación ese aspecto genético plástico con la plasticidad que puede tener el propio cerebro y a lo mejor el aprender otra lengua le da otro tipo de... bueno, eso sí ya está aprobado niños que tienen dos o tres lenguas natales tienen ventajas por ejemplo para memorizar o para asociar también se ha visto que hay ciertas desventajas porque de no nada no sale algo siempre hay que dar algo a cambio por ejemplo de atención o cosas así pero definitivamente iban a decir algo no, no, no ya está así a cerrar si tiene cierto de parante si no, no va a dar Frank, yo había encontrado como que el cerebro en cualquiera de sus versiones lingüísticas tiene un funcionamiento siempre igual por ejemplo en todas las lenguas existen los conectores lógicos los cuales adolecen a una tabla de verdad específica y la cual no tan solo es lingüística sino que se puede trasladar al terreno matemático porque es exactamente igual y ahora con los jóvenes que andan con el asunto de la cibernética funciona exactamente igual a través de la arquitectura que raporiana pues esa estructura cerebral funciona igual para para digamos todo el cúmulo de lenguas que existen a lo mejor ese es un reflejo del gen del idioma pues si bueno esa es una base es un punto de partida porque la lengua no es solo una realidad biológica digamos su base es como un ser humano una base biológica pero dejarlo ahí sería dejarlo en el chango no es pero mucho más pero cuando te vas moviendo diferentes lenguajes o diferentes idiomas te das cuenta por ejemplo el griego el griego antiguo predomina para su lógica predomina el asunto de los modos o de los modos tú estás tal tú estás tal etc que son modos para la traducción de ahí estriba la lógica de sintáctica del griego mientras que para mientras que para el inglés la lógica sintáctica estriba en el pronombre y en el verbo es otro punto de vista digamos de una lengua y me estoy yo dando cuenta que en el NABAP el NABAP básicamente rompe esa esa estructura puesto que una otra lógica un adjetivo lo puedes verbalizar y un verbo lo puedes adjetivizar con determinadas con determinadas este reservas por decirlo así más sin embargo adolece a otro punto de vista a otro punto de a otra mecánica del lenguaje totalmente diferente ahora la pregunta es independientemente de que el cerebro funcione de manera similar y de que existan lenguajes que tienen estructuras sintácticas diferentes dentro de sus lógicas la pregunta sería en este caso el NABAP como tal pudiese equipararlo o como podría ser este que se analizara que tuviera un análisis profundo de la sintáctica cuál es la forma la forma del agua no lo de eso de hecho esto es una media introducción pero el que habla es la lengua de tres puntos de vista el biológico es que la lengua es una entidad biológica la lengua también es una entidad histórica y es una entidad cultural hola hola nena ¿cómo estás? cualquier cosa bueno ya sabes estaba diciendo que las lenguas tienen las lenguas tienen varios varios modos de verlo pero digamos que de los más restables son desde el punto de vista biológico histórico y cultural como entidad biológica la lengua responde a una misma necesidad de todos los seres humanos yo diría un poco más allá de todos los seres vivos porque finalmente lo que nos hace pensar que nosotros tenemos lengua y los demás gruñan y gritan es una cuestión del punto de vista todos se comunican hasta las amebas se comunican entre sí y es su forma de lenguaje y yo no dudaría que en el futuro quizás ya en el presente haya formas de lenguaje superiores a la lenguaje humana no hay que sentirse en el centro a la lenguaje humana no hay que sentirse en el centro de los procesos de comunicación y de conciencia y de percepción pero bueno como la telepatía y ahí no hay método para el nuevo descargo no hay método para el nuevo descargo ¿sabes? el caso de las ballenas o los delfiles mientras no podemos comprender exactamente cómo se comunica mejor no calificar los simios tienen más de 150 formas de si han encontrado de hecho sintaxis entre los simios sintaxis ya no el uso de términos aislados sino términos que se ordenan en oraciones de decenas sonidos para producir significado muy específico claro muy adecuados a su cultura naturaleza así y a su cultura tienen su cierta cultura de amor y hay hasta arqueología de simios ¿sabes? hay arqueología de simios pues bien en cuanto a la naturaleza histórica de la lengua esto significa lo siguiente una lengua no cae del cielo es producto de una contingencia histórica y social siempre y responde a esa contingencia ¿qué quiere decir esto? que por mucho que tú te fuese en cambiar la lengua a menos que respondas a una necesidad social no la vas a afectar puedes centrarte a escribir un nuevo disonario por nuevas palabras del español inventadas pero si no son necesidades sociales nadie te va a hacer ni caso se ríen en primer día después ya no te hace el caso por eso pasa que mucha gente ha inventado lenguas artificiales se puede contar por cientos y muy pocas sobreviven y las que sobreviven lo hacen poco y aquellas como el Esperanto que de veras pasan a un grupo más grande es porque dejan de ser lenguas artificiales y se naturalizan responden a la necesidad de un grupo por pequeño que sea pero bueno ese grupo necesita la lengua entonces se naturaliza en este caso los anarquistas y los borcheliques de una época que necesitábamos el Esperanto para distinguirse de lo que hablaban los demás pues bien este fíjense que lo que pero ahorita ya hay un país ¿qué? perdón pero ahorita ya hay un país lingüístico si, 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 si ya tiene más de 100 años se ha mantenido pues ya hay generaciones de las que nacían en esa lengua esa lengua era artificial y ya se naturalizó y es que fíjense que hay dos grandes tipos de lenguas artificiales y las naturales las naturales se forman lentamente generalmente pero tienen el caso del Esperanto que no es así y las naturales evolucionan también con cierta medida esto es muy importante porque por ejemplo si te encuentras un documento del siglo XVI de náhuatl tienes que estar consciente que en el náhuatl de esa época no puedes traducirlo conforme o la medida conforme a los significados de él ¿cuál es el criterio para determinar que una lengua es artificial o que es natural? si es artificial alguien la inventó yo la inventé pero en el caso de todas las lenguas alguien tuvo que haber empezado no participa en esa asociación no por ejemplo el tono que tú le estás dando a la frase que acabas de pronunciar es una aportación a la lengua mínima pero la suma de esas aportaciones significa que dentro de mil o mil quinientos años ya no va a ser español ya va a ser otra lengua si no se extingue obviamente la lengua está cambiando en todo momento la lengua es como un carismo vivo tú piensas que eres el mismo dos días seguidos pero no es cierto todas tus células cambiar se movió una